En las afueras del aeropuerto Yariguíes, volqueteros de la ciudad reclamaron este lunes por no haber sido tenidos en cuenta en trabajos que se realizan en ese terminal aérea. Guillermo Polo es su vocero. Estamos haciéndole un llamado a la empresa contrasista Yariguíes acá del aeropuerto, la cual esa empresa ha llegado a hacer una remodelación aquí en el aeropuerto y no ha tenido en cuenta a las empresas de Barranca Bermeja, empresas de transporte. Estamos haciéndole un llamado al señor alcalde que por favor nos colabore con eso, porque nosotros somos de Barranca y ese trabajo se está realizando en la ciudad de Barranca Bermeja. No queremos más en Barranca Bermeja la línea invisible que nos tiene jodido a todos los transportadores de Barranca. Se queja este gremio porque en obras en los corregimientos de Barranca Bermeja no se les permite trabajar.